Ya no lo intentaré, pondré punto final Ya es suficiente, este amor es criminal Ya es tiempo para o no, la dejo para siempre Donde la encontré, si al cabo ya no soy feliz No sé por qué la mente, esos caprichos de la piel Deciden, deciden Calla corazón, no, no, nunca más No creces de hacer de ti tu viaja Ya no la quiero amar, no la quiero querer No, nunca, nunca más Es tiempo por eso, de decirle adiós No me hagas recordar, sus besos corazón Sus besos son algo así, como una maldición Ayúdame a vencer, la fiebre que la añora Ayúdame a querer, por Dios a otra persona No sé por qué la mente, esos caprichos de la piel Deciden, deciden Calla corazón, no, no, nunca más No creces de hacerme en ti tu viaja Ya no la quiero amar, no la quiero querer Antigua, nunca, nunca más Es tiempo por eso, de decirle adiós No sé por qué la amé Esos caprichos en la piel Deciden, deciden Cállate el corazón No, no, nunca más No trajes de ser metidumial Ya no la quiero amar No la quiero quererte No, nunca, nunca más Es tiempo, corazón De decirle adiós No, no, nunca más No trajes de ser metidumial Ya no la quiero amar No la quiero quererte No, nunca, nunca más Es tiempo, corazón De decirle adiós No, no, nunca más No, nunca más Gracias por ver el video.